Bueno, en los últimos años ha tomado gran importancia o impulso las biotécnicas reproductivas en producción animal, no sólo por las mejoras genéticas que uno puede introducir, sino también para mejorar la eficiencia reproductiva, tanto del rodeo como del tambo. En sí, el progreso no ha sido sólo de las técnicas individuales, sino de la combinación de varias técnicas al mismo tiempo. Un ejemplo de eso es la producción in vitro de embriones a partir de donantes vivas, donde nosotros podemos combinar el uso de semen criopreservado, que puede ser sexado o no, con la genética de la madre a través de la obtención de los óvulos, por una técnica que se llama punción folicular con guía ultrasonográfica, que nos permite a nosotros en cualquier momento de la vida reproductiva de la vaca obtener ovocitos, o óvulos que son para la producción in vitro de embriones. Posteriormente lo que hacemos en el laboratorio es combinar el semen congelado con esos ovocitos o esos óvulos para producir embriones in vitro. Si pensamos en la eficiencia de la técnica, normalmente lo que sucede es que en el tambo necesitamos alrededor de tres dosis de semen para lograr una preñez. En cambio, en el laboratorio, nosotros con una sola pajuela, con muchos ovocitos que obtenemos por punción folicular, o incluso por ovarios de matadero que podemos coordinar con el frigorífico para obtener los ovarios de la vaca que a nosotros nos interesan, obtenemos con una sola pajuela entre un 15 y un 30% de embriones. Eso básicamente es lo que vamos a hablar este fin de semana en Expotan, el 25 de marzo, a eso de las 18.30 horas.